La Asociación de Mujeres Empresarias, ACME, cumplió 10 años el 23 de junio pasado. En el marco de esta celebración, se reunieron en una jornada de camaradería en dependencias de la hostería cabancha. La carencia de una sede propia ha sido una dificultad, aunque proyectos en desarrollo avalan la pronta instalación de su sede. No tenemos una casa como ACME. Hemos estado durante 10 años tratando de conseguirla, pero estamos ya empezando porque la institución Villa de la Soledad nos invitó a entrar en un proyecto de conseguir en como dato una casa. El lema inspirador de ACME es Juntas haremos grandes cosas, el que es parte del quehacer de las 40 socias activas con que cuenta la organización. En los gremios uno aprende muchas cosas de las demás socias, se enriquece en valores, en el aspecto personal y aprende de la experiencia de ellas, de lo que le ha costado lograr lo que tienen. Entonces yo creo que al final es un sueño, como recién tuvimos una exposición de un emprendedor de acá de Iquique, que hay que creer en los sueños para poder seguir adelante. Los rubros en los que se desarrollan las asociadas van desde la confección de ropa y cortinajes a actividades de turismo, orfebrería, artesanía, comercio, diseño gráfico y comunicaciones, entre otras. Hay un ejemplo clarísimo. ACME, Asociación Gremial de Mujeres Empresarias y Emprendedoras, fue la primera organización que se fundó en Chile. Por lo tanto, es un ejemplo que le estamos dando al resto del país, con el cual yo me siento muy orgulloso por ser iquiqueño, por ser dirigente de la Cámara Comercio de Tadista y Turismo de Iquique y por seguir prestandole el apoyo necesario que necesitan ellas. El proyecto de sede de ACME contempla la implementación de un local en vía 1 con vía 4, en Bajo Molli, lo que les permitirá crecer como organización y dar la necesaria capacitación a sus asociadas.